Oye, felicidades, ¿no? Que acabas de cumplir hace poco ya, la mayoría. Sí, 18 años ya, ahí voy. Pues es bien, igual que antes, es sorprendente. Yo creía que iba a haber una mutación, pero no. No, no, es muy bien, sí, sí. ¿Has celebrado de alguna manera especial? Nada, ya que eran los 18, pues me fui de fiesta con mis amigos y ya está. Eso que, bueno, lo que tocaba, sí. Oye, tus padres súper orgullosos, ¿eh? Que les hemos visto hablar en las redes sociales de que estaban súper contentos, orgullosos de que no podían. Bueno, sí, no sé, estamos todos muy contentos de haber alcanzado por fin la mayoría y demás, o sea que sí. Oye, ¿proyectillos que nos puedas contar que tienes ahora metido? Pues acabo de rodar Amor Superdotado, que es una webserie para Facebook dirigida por Roberto Pérez Toledo, en la que, bueno, de ocho capítulos, en la que estoy interpretando ahí un personaje, estoy muy contento porque lo acabo de rodar y se estrena el día 2 de noviembre en Facebook, o sea que... Oye, ¿le sigues pidiendo consejos a tus padres o ya ha pasado tanto tiempo que ya ha pasado? Hombre, consejos a mis padres... Plan interpretativo, hombre. Interpretativos, bueno, sí, no es tanto consejo como que es verdad que te entienden mucho, tus padres dedicarse a esto pues te suelen entender mucho, pero es verdad que consejos, yo siempre lo digo, consejos con mis padres siempre suelen ser más consejos de ser humano y les pido consejos como personas, son las personas que me han criado, entonces... Pero bueno, en el mundo del trabajo también a veces, sí. ¿Trabajar con ellos, trabajar con tu padre? Bueno, si algún día surge un proyecto guay, con un director guay, un personaje guay, está ahí mi padre, mi madre o mi hermano, lo que sea, pues encantado.